para hacer un viaje astral la persona debe acostarse en una cama y tener su mente relajada ya que si estamos llenos de preocupaciones obsesiones y miedos tendremos una mente muy ruiduosa que nos mantendrá muy apegados a esta dimensión en conclusión deberemos tener nuestra mente relajada también es importante controlar nuestras emociones se recomienda tener buenas intenciones y voluntad para realizar este viaje astral solo debemos relajarnos de una manera muy profunda pero sin dormirnos que no nos gane el sueño ya que con esto se desprenderá la conciencia del cuerpo y podrás salir automáticamente de tu cuerpo material entonces podrás viajar a otras dimensiones el tipo de lugar al que viajas lo determinarán las intenciones si tienes intenciones oscuras seguramente viajarás a lugares desagradables con seres malignos por el contrario si tus intenciones son buenas entonces viajarás a lugares maravillosos es muy importante que antes de hacer el viaje astral te pongas un talismán para que bloquee la energía de brujerías con las que los brujos se podrían apoderar de tu cuerpo técnicamente el talismán evita que se abra un portal energético para que nadie pueda meterse a nuestro cuerpo y usarlo para el mal